San Juan de la Cruz fue un religioso y poeta místico del Renacimiento Español. Fue reformador de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos con Santa Teresa de Jesús. Junto con Santa Teresa de Jesús, se considera San Juan de la Cruz la cumbre de la mística experimental cristiana. Poetas de extracción diversa como Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Paul Valeri y T.S. Eliot consideraron los poemas de Juan de la Cruz no solo como la cumbre de la mística española, sino de la poesía en esta lengua. Desde 1952 es el patrono de los poetas en lengua española, es uno de los 36 doctores de la iglesia y fue canonizado por Benedicto XIII en 1726.